La Comuna de Recoleta Primero es bueno reflejar cuáles son sus propias realidades Partamos con la Alcaldía Primero recordemos que el Alcalde actualmente es Fares Jaue Que él llegó a la Comuna en 2012, en 2021 fue electo como concejal Y se convirtió en 2024, en julio de este año, en el Alcalde en reemplazo de Daniel Jaue Que como fue destituido a propósito de su formalización Finalmente él, que era el candidato de Jaue de todas formas para esta elección Terminó asumiendo en su reemplazo Miremos un poquitito también el padrón de quienes van a participar de esta elección Y aquí lo estamos desplegando Son un poco más de 133.220 los votantes que van a participar de esta elección Y aquí hay un dato que también es importante Miremos un poquitito según la encuesta de caracterización socioeconómica Cuál es el nivel de pobreza Es un 21,2% de personas que viven en situación de pobreza La que se conoce hoy día como la pobreza multidimensional Que mide en el fondo no solamente los ingresos económicos sino que también la calidad de vida ¿Cuánto de las propuestas de los candidatos puede mejorar esa calidad de vida de quienes viven en Recoleta? Bueno, se los vamos a preguntar entre muchas otras cosas Y por lo tanto los vamos a empezar a invitar de inmediato para que luego iniciemos el debate Están con nosotros Miguel Acosta, licenciado en Trabajo Social, dirigente comunal, independiente, fuera de pacto Miguel, muchas gracias por estar aquí Bienvenido, buenas noches Mucho gusto, gracias Listo para debatir y para presentar ideas también Totalmente listo Excelente Tome ahí posición en su podio que le asignaron previamente Mauricio Schmock también está con nosotros, exconsejal de la comuna En 2021 fue candidato a alcalde, excandidato de Chile Vamos Mauricio, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches Muchas gracias Preparado también me dejó para el debate, ¿no? Lógicamente Ya, ¿cuánto sabe la comuna? Vamos a hacer ahí algunas preguntas Algo sabe Bueno, algo sabe, vamos a ver cuánto, ¿no? Gracias por estar aquí, también tome posición en el podio Andrés Cáceres, contador, auditor, exfuncionario de la PDI, independiente de la lista del Partido Social Cristiano Andrés, bienvenido, buenas noches Hola, ¿cómo estás Juan Manuel? Muy bien, muchísimas gracias ¿Preparado, no? Todo preparado y muchas gracias a Mega por mostrarle a la gente lo que necesita, información sobre los futuros candidatos Así es, pues ese es un trabajo de Mega Media porque también incluye, por supuesto, a nuestra radio Infinita e Infinita.cl Porque ahí nos pueden escuchar pero también nos pueden ver Y también invitamos a Alberto Seguiel, relacionador público, vecino de la comuna, independiente, fuera de pacto Alberto, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches Muchas gracias Juan Manuel por invitarme, un honor estar con ustedes Muy bien, pues también tome posición en el podio El actual alcalde de la comuna, Fares Páue, fue invitado a este programa, se excusó de querer participar Probablemente va a ser aludido él, así como también el actual alcalde Que por razones bastante obvias no van a participar del programa del día de hoy Pero de todas formas esto no significa que no tengamos intercambio de ideas Que nos parece que son importantes, siempre muy relevantes Porque la gente tiene que votar y de ideas que vote lo más informada posible Y por lo tanto vamos a partir de inmediato Recordemos primero que tenemos un escáner que busca cuáles son los principales temas de preocupación Recordemos cómo funciona el escáner, lo vemos a continuación Mi nombre es Escáner Municipal Me abasteceré de la información reporteada y reunida por nuestros periodistas Todo contrastado por documentos oficiales Mi misión es que ustedes, candidatos, respondan directamente a las inquietudes de sus futuros electores Vamos con Recoleta Para quienes nos escuchan, para quienes nos ven, eso es el escáner municipal Ahora hacemos foco con ese escáner en uno de los temas de preocupación de los habitantes de Recoleta Aquí lo vemos Mis análisis me llevan a este momento ocurrido hace algunos meses Y han muerto como dos o tres, más o menos que han muerto aquí en la esquina He visto cómo ha cambiado el ambiente, he visto cómo ha cambiado lo sucio que está La Vega Hasta la última semana de junio se registran cinco homicidios en el cuadrante donde se ubica La Vega Tres más que a la misma fecha del año pasado Lo que estamos viendo en La Vega, en este sector particularmente, es un enfrentamiento de bandas de origen extranjero Por el control territorial de algún sector Colindante al sector comercial, existen barrios residenciales que se ven afectados por el flujo delictual instalado en La Vega Aquí en La Vega, cada semana matan a una persona Ya se hace como frecuente La gente ahora se guarda muy temprano, no sale en las noches Eso claramente ha afectado a los vecinos y tiene que ver con el delito de extorsión Pago de cuotas territoriales por ejercicio de comercio lícito o ilícito Me proporcionan más datos Los robos con violencia son los que más crecen respecto del año pasado Con un 13,3% de aumento En la zona también se registra un alza de 25% en los delitos de violación Últimamente había pensado dejar el barrio, vender mi departamento Entonces no me dan lo que yo invertí por él La gente no quiere vivir por acá, toda la gente se quiere ir Quiero saber qué proponen los candidatos para terminar con la criminalidad del barrio La Vega La pregunta de Telma es claramente muy pertinente para efectos del primer debate que vamos a tener esta noche Por supuesto les voy a pedir que cada uno me vaya expresando su idea Pero primero, ¿alguien se atreve a responder por qué La Vega puntualmente tiene este problema que es tan grave? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Sí, yo creo, Juan Manuel, que tiene que ver con un tema que se ha descuidado La comuna lleva prácticamente 12 años totalmente abandonada Nadie ha puesto el trabajo, la calidad de vida de los vecinos en el centro Entonces se abandonó todo, se dejó La ideología nos mata ¿Los concejales tampoco? Los concejales tampoco Hubo concejales de oposición que trataron Pero si no estaba la voluntad del municipio no se podía Mira, hay algo importante acá La izquierda siempre nos dice La delincuencia se subsana con cultura, con arte Y la derecha nos dice con coerción Bueno, en Recolieta hoy día no hay coerción Y la cultura y el arte nos dan abasto para parar la delincuencia Entonces eso debe cambiar Debemos utilizar todos los métodos Coerción, arte, cultura, deporte Perfecto, ahí aparecen algunas ideas Como no es no solamente abandono Acá hay un tema de control Un control importante del municipio Acá el alcalde no se ha preocupado de ejercer un control suficiente ¿Cuál de los dos alcalde? Porque tenemos uno que ha estudiado hace poco De Daniel Jadwe Estamos hablando que Fares Jadwe Es más de lo mismo Estamos hablando que él va a esconder la basura bajo el alfombro Y la va a tapar Y va a tapar la situación de Daniel Jadwe Acá estamos hablando de un abandono real Donde se ha perdido el control de la ciudadanía Porque tiene herramientas claras Una ley que le permite tener una regulación Interregulación con Carabineros de Chile Ministerio del Interior Y diferentes organismos Y los tiene que controlar Acá no solamente tenemos que controlar El personal de la municipalidad También tenemos que controlar La gestión de nuestros carabineros Y nuestra policía de mitigación ¿Tienen esa herramienta? Voy al tiro contigo Mauricio Pero Miguel ¿Tienen esa herramienta efectivamente Los alcaldes para eso? La municipalidad tiene herramientas Necesarias como para combatir O prevenir el delito Si el problema acá Es que cuando llega la administración actual Termina de raíz con el Departamento de Seguridad Ciudadana Y eso descabezó el departamento Porque dijeron que era un gasto Que era innecesario Porque no era responsabilidad De la institución De la municipalidad Del tema de seguridad Y que la responsabilidad Era justamente Del Ministerio del Interior De las policías Y ahí yo creo que cometí Un error garrafal Y ya estuvimos 12 años Con una política local En seguridad En un fracaso Fue totalmente un fracaso Lo que dice Acosta Tiene toda la razón Aquí el problema radica En que el día que llegó Daniel Jago A gobernar la comuna de Recoleta Hace 12 años atrás Eliminó completamente La seguridad ciudadana Y entregó la comuna Al narcotráfico A la delincuencia Al sicariato Y terminó por destruir Esta psicología Entonces ¿Cómo corrigimos este problema? Hoy día es súper importante Partir nuevamente Con un equipo De seguridad ciudadana Importante Bien capacitado Con gente Que vaya a custodiar Los lugares más difíciles Que tiene la comuna Complementada Con vehículos de seguridad Con motos De seguridad Y que puedan desplegarse Por la comuna Con cámaras de seguridad Que hoy día En Recoleta Hay 62 cámaras De seguridad Y las 62 cámaras Están apagadas Están apagadas Todos saben eso Y las que funcionan Son para tránsito Para partear A los vecinos Que ocupan Fía exclusiva ¿Por qué están apagadas Las cámaras? No hay una voluntad De hacer seguridad No hay una voluntad De hacer parte De la seguridad Que es la coerción ¿Y sabes Qué es lo dramático De esto Juan Manuel? Es que hoy día En Recoleta No tenemos que Crear la rueda O sea Lo básico no está Lo que decía Mauricio Y Miguel No hay seguridad ciudadana No hay cámara No hay un trabajo coordinado No hay un Un trabajo Con los Pobladores Yo vivo en una población En la población Angela Davis Y en nuestra población No hay un trabajo coordinado Con nosotros los vecinos Para hacer un trabajo En seguridad Entonces Cuando esas cosas no se dan Entramos en un problema Ideológico Perdón Pero acá No solamente se está hablando De un tema de tecnología De cámara de seguridad Lo voy a hacer como policía Como exfuncional De la Policía de Investigaciones De Chile Acá lo que se necesita Es que nuestros policías Hagan un trabajo de gestión Y colaborar con ellos Pero de quién depende ¿El alcalde o el Ministerio del Interior? Porque también nos pasa Que el alcalde del Ministerio del Interior Para terminar Juan Manuel Si hablamos sobre el tema De la seguridad nacional La seguridad nacional Falló acá en Chile Ahora Lo que nos corresponde a nosotros Como alcaldes Que estamos limitados Claramente Es otorgarle herramientas A nuestros carabineros Y a nuestra Policía de Investigaciones De Chile Por ejemplo A la Policía de Investigaciones De Chile Tenemos que darle acceso Tenemos que darle acceso A tener información Por ejemplo A las fichas sociales A las fichas A las fichas De salud primaria A los accesos A los mapas cumulables Para que hagan su trabajo Yo considero un enlace A la Policía de Investigaciones De Chile En nuestro municipio Miguel, ¿estás de acuerdo? Sí No, lo que pasa Es que yo creo Que las herramientas Las tiene que entregar El Ministerio del Interior El gobierno Pero nosotros No les podemos Como municipalidad Entregar herramientas A carabineros En el tema De prevención O persecución Del delito Lo que sí podemos hacer Es colaborar Con carabineros Es a través De una asociatividad Generar un mayor Mesas territoriales Por ejemplo Que funcionen realmente Porque las mesas territoriales En la actualidad En temas de seguridad No funcionan Son más que nada Un saludo a la bandera Y prácticamente La información No baja A los territorios La población en general Los vecinos en general No saben Las estrategias De intervención A nivel de seguridad Que nos proponen En el plan De seguridad En Recoleta Es decir Desde ahí Hay una ignorancia Completa en la comunidad Con respecto a lo que está Haciendo la comuna Aprovecho de preguntar Mauricio también Porque hay bandas Que se saben que operan Pero ni siquiera Están identificadas ¿Cómo es posible Que se haya llegado A ese punto En el que se sabe Que están Pero no saben Cuáles son Y por lo tanto Es más difícil Poder combatirlas Por lo mismo Yo creo que aquí Hay una confusión De situaciones A ver Carabineros No dependen De la municipalidad Por lo tanto La municipalidad No puede dar instrucciones A carabineros Ese es un tema Que está claro ¿Pero le gustaría Que fuera una facultad Que tuviera la municipalidad? No ¿Por qué? Porque no le corresponde A la municipalidad Déjame explicar A ver Lo que sucede Hoy día en Recoleta Es que tenemos Pocos carabineros ¿Y por qué? Porque la gente De Recoleta No efectúa Denuncias Cuando son agredidas O cuando son Víctimas De algún delito ¿Por qué no lo hace? Por miedo Entonces ¿Qué es lo que sucede? Tengo yo una propuesta La comisaría Se guía Por la cantidad O sea Carabineros de Chile Guía la calidad O el nivel De la comisaría En base A los delitos Que se denuncian Y como en Recoleta No se denuncia Creen que Recoleta Es una Es una En ese punto Recoleta En el informe nacional Domicidios consumados Está en el tercer lugar De la región metropolitana Ya Alberto Tiene una propuesta Tiene una propuesta Hoy día en Recoleta Nosotros tenemos Por dotación policial 236 carabineros De los cuales Están en funcionamiento 186 Y otros pueden estar Con licencia médica Etcétera Una de las razones Por qué No se aumenta la dotación Tenemos Una comisaría Una subcomisaría Y dos tenencias Por qué No se aumenta la dotación Por la baja denuncia Nosotros En nuestra propuesta Está crear Una defensoría Penal Municipal Que lleve Todos los casos Apoya a los vecinos Denuncie Demande Y persiga a los delincuentes Hasta meterlos presos ¿Qué nos va a permitir eso? Aumentar los niveles De denuncia Y por ende Solicitar mayor dotación Policial Ahora Hay una percepción Efectivamente de impunidad Andrés Y si uno mira Hay un aumento también De las denuncias No hay una disminución De las denuncias Hemos tenido un aumento De las denuncias Pero la gente Sigue teniendo La sensación De que Todo opera En la impunidad total ¿Cómo corrige ese problema? Yo entiendo Que hay una disminución En la denuncia Porque la gente No está denunciando Porque ya no cree En la justicia Y ahí el señor Smox Se equivoca Porque nosotros Tenemos una calidad Como alcalde De prevención Y esa prevención La podemos aterrizar En la ley 20.965 Esa nos permite Hacer mesas de trabajo Y controlar Y regular Y planificar Nuestras herramientas Que es lo que tenemos Nuestras policías Y nuestros organismos de control Ahora A ver Es lo que pasa Que el problema Yo no me equivoco Aquí el tema Es claro La ley Es la ley Y el tema es Que no se puede confundir La autoridad de carabineros Con la autoridad municipal Es un tema Es un tema clarísimo ¿Cuál es el problema? Que la municipalidad Puede como municipio Colaborar Pero sin facultad ¿Y cuál es la fórmula De colaborar? Es reintegrar A la comuna de Recoleta La seguridad ciudadana Con eso Se va a poder prestar Una ayuda Ahora A carabineros Lo que pasa es que Tomando el mismo hilo Por lo mismo Estamos Y fuimos incorporados Desde las primeras comunas En el plan Calle sin violencia El problema es que Ese plan no ha funcionado En Recoleta No se ha visto un control real El plan de gobierno Lamentablemente ha fracasado Hasta el minuto Porque se siguen viendo Las bandas operativas ¿Cuál contribuyó Cuando el alcalde Le echaba la culpa A los medios de comunicación Respecto de la delincuencia? Que los medios de comunicación Exageraban Y que la gente Lo veía en la tele Y por lo tanto Tenía esa percepción De inseguridad Después las encuestas Medían la percepción De inseguridad Por lo que veían en la tele Y después la tele Publicaba el resultado De la encuesta Decía Apague la tele Y va a ser más feliz No, claramente Hay delincuencia Nosotros escuchamos Fuegos artificiales Todas las noches Todas las noches Se escuchan Fuegos artificiales Disparos Saliendo un poquito Y un poquito más A nivel nacional No sé por qué Lloramos ahora Por la dotación De carabineros Si son los mismos Carabineros Que han mandado A oficiales A comisión médica Los han ido sacando De las instituciones Perdón Pero podría retirar Un cuatro carabineros Pero no está Retirar un cuatro carabineros De la sexta comisaría Algo importante Y un carro Y un carro policial Para poderlos tirar Al plan estante Hay algo importante Que decir Juan Manuel Porque Mira Hemos estado en diversos lugares Y siempre nos hablan de la vega Pero No nos olvidemos De las poblaciones Del resto Yo soy Como te decía antes De la población de Angela Davis Y está la Valleja Está la Chimba Está la Santa Mónica La Quinta Bella Poblaciones Que la gente Cuando uno se junta con ellos Y conversa con los vecinos Los vecinos dicen Mira yo después de las siete de la tarde No salgo ni a Pablo A comprar el pan Sí el problema no es solo Las poblaciones También es los barrios Nos quedan varios debates más En todo caso Pero ahora viene La siguiente sección Que entendamos De alguna manera Como cuánta aproximación Tiene la comuna Aparte de un juego No pasa nada Si no le apuntan Exactamente la respuesta Pero mire Esta es la sección Que se llama ¿Cuánto sabe de su comuna? ¿Cuánto sabe de su comuna? Les voy a hacer dos preguntas Ya les explicaron Tienen que responder en la pizarra Así que para que despejen ahí Para que puedan responder En sus respectivas pizarras Trate que los compañeros Eventualmente no miren Para el lado En la pizarra La primera pregunta Que vemos en pantalla ¿De qué comunas Dependía el territorio De Recoleta Antes de su conformación? ¿De qué comunas Dependía el territorio De Recoleta Antes de su conformación? Estoy viendo aquí Cómo van escribiendo Yo no puedo mirar Porque yo no les voy a comer a nadie De hecho yo tengo la respuesta Así que estoy viendo Cómo están desarrollando Precisamente aquí En sus respectivas pizarras Tiene aquí Está completo Todos tienen ya Sus respuestas completas Está aquí Está listo ya Vamos a ver Uno a uno Vamos a partir por Miguel Miguel muestra su pizarra Dice Santiago Y con Chalí Perfecto Mauricio Tiene Santiago Y con Chalí Vamos a ver Alberto Santiago Y con Chalí Y Andrés Tiene Santiago Veamos la respuesta correcta La escuchamos también Ahí está ¿No? En pantalla La respuesta es Santiago Y con Chalí Primera pregunta Borre sus pizarras Porque viene la segunda pregunta Son dos preguntas por bloque Esta es la siguiente La pregunta dice así La vemos en pantalla ¿Cuál es la dirección Del CESFAM Quinta Bella? A ver Porque bueno Hay veces en que es necesario Saber estos datos ¿No? La gente confía en que los alcaldes O quienes pretenden Gobernar la comuna Tengan claro Respecto a una cuestión Que para muchos De sus habitantes Es esencial ¿Cuál es la dirección Del CESFAM Quinta Bella? Tenemos aquí Están terminando de responder Y están escribiendo En sus respectivas pizarras Veamos las respuestas Comenzamos al revés ahora Partimos con la pizarra Vamos con Andrés Dice Justicia Social Aquí tiene Alberto Justicia Social 185 Vemos En Mauricio Dice Justicia Social 185 Y Miguel Tiene Justicia Social La respuesta correcta La vemos en pantalla La recordamos también Para quienes nos escuchan En Radio Infinita Es Justicia Social 185 Es decir Ahí estaba la respuesta Si se quiere Más precisa Muy bien pues Vamos a ir al siguiente Scáner municipal Para seguir debatiendo Sobre otros problemas Que afectan a Recoleta Se los presentamos Recorro la comuna Para iniciar una recopilación De datos oficiales Encuentro que Recoleta Es la segunda comuna De la región metropolitana Con más áreas verdes La verdad que yo no veo áreas verdes Bueno y el cerro que lo tenemos Aquí enfrente Que tenemos el parque ¿Cachai? Pero más allá Nada Lo primero es la forma En la que está distribuida Está en general Concentrada en El Cerro Blanco Y en la parte Poniente Del parque metropolitano Confirmo Que el 91% Del área verde De Recoleta Pertenece al parque Metropolitano Administrado por el Ministerio de Vivienda Y Urbanismo No por el municipio Un indicador Es la cantidad De área verde Pública Que existe Y la otra vez Cuántos metros cuadrados Por cada uno de los habitantes Existe Y en ese indicador La comuna está bastante más bajo Con casi 300 hectáreas De áreas verdes Recoleta tendría Poco más De 18 metros cuadrados Por habitante Pero sin el parque Mucho menos De lo que recomienda La Organización Mundial De la Salud A nuestros espacios públicos Ustedes ven Se encuentran En muy malas condiciones ¿Qué proponen ustedes Para mejorar esto? Fuego cruzado Clavio Esa es la pregunta Que es clave Porque si la Organización Mundial de la Salud Recomienda 9 metros cuadrados Por habitante Y si descontamos El parque Metropolitano Es 1,66 metros cuadrados Por habitante Parto preguntándoles entonces Cómo uno puede mejorar Este acceso Y cómo se puede corregir Esta situación ¿Quién quiere recoger La respuesta? A ver, Miguel Ahí yo creo que Hay un problema Que tiene que más Más bien Que con la urbanización De la comuna Que ha sido totalmente Irresponsable Del crecimiento Ahí tenemos Un índice de hacinamiento Sobre el 20% Pero también tenemos Un alto índice De personas Que no tienen Los servicios básicos Y desde ahí Yo creo que Hay que poner énfasis Y los programas Tienen que preocuparse De poder mantener Los espacios públicos Debido a que Los espacios públicos Muchas veces Están tomados también Y desde ahí Las familias No tienen cómo Incorporarse A la vida comunitaria Y yo creo que La solución Básicamente Parte por Poder mejorar El índice de calidad De vida De los pobladores ¿Cómo se mejora Ese índice de calidad Alguien tiene Alguna propuesta Efectivamente Estamos rodeados Del Cerro San Cristóbal Cerro Blanco Claramente Tenemos que recuperar Espacios públicos ¿Para qué? Para disminuir La delincuencia Pero me llama la atención Que el gasto presupuestario Aumentó un 40% Y no se invierte En espacios públicos En estos momentos En la municipalidad De Una recoleta En realidad Mauricio Mira Aquí En el periodo De Daniel Jadwe Se fueron disminuyendo Los espacios De libre disposición Para la gente Debo poner un solo ejemplo El parque de la calle G Se le ocurrió Construir un jardín infantil Hace cuatro años atrás Con la poda total De los árboles Para poder construirlo Y el jardín infantil Está botado Porque no se puede ocupar Porque la misma municipalidad Que construyó El edificio Se sobrepasó De las medidas legales Por lo tanto No se puede entregar La recepción final Entonces ocupamos Una cantidad de metros Importante del parque Para construir Un jardín infantil Que hoy día No le sirve a nadie Es una guarida De delincuentes Ahí te habla De la mala gestión Esa es mala gestión Mala gestión Mala administración Son 12 años ¿Qué habría hecho tú Viste distinto? A ver Mira Aquí tenemos Varios propuestas Nosotros hemos trabajado Nosotros somos De una organización Que se llama Recoleta nos une Somos más de 50 Profesionales y técnicos Todos vecinos de Recoleta Que estamos trabajando Por levantar propuestas Y soluciones reales Y una de ellas Mira Vamos a trabajar El método Miyawaki ¿Cuál es el método Miyawaki? Me pregunto yo El método Miyawaki Es una manera De plantar forestación Bosques Que crecen en un año A una velocidad Porque se crean microclimas Ya porque eso Es un tema importante O sea Generar espacio Y áreas verdes Es una cuestión rápida Por lo tanto Este es un método Que podría acelerar Ese proceso Así es Nosotros estuvimos Mandamos a parte del equipo Se instruyó Hizo un curso sobre el método Se crean microclimas Y los bosques crecen En un año Y además Son de baja consumo hídrico Entonces Eso nos va a permitir Reforestar áreas de la comuna Para que podamos Llegar a la calidad de vida Que necesitamos Alguien tiene Pero Creo que la reforestación Suena muy bien Lo que dice acá El señor Seguel Pero no sabemos Qué presupuesto Tenemos en la municipalidad Tal vez nos podría responder Qué finanzas Tenemos en la municipalidad Como para crear Espacios públicos En estos momentos Ustedes tampoco lo saben No Claramente Nosotros tenemos Un estudio Se trata de crear El nuevo espacio Se trata de recuperar Los espacios Que están Con eso No hay problema No hay problema De ¿Qué recursos Los recursos Aquí ustedes piensan Que hay que recuperar Lo que ya hay Lo que hay Claro Pero tampoco se trata Se pueden crear espacio No se puede recuperar El problema no es de áreas verdes El problema es de la mantención De las áreas verdes Es que esto no es una dicotomía Ojo acá Esto es importante Es un complemento Eso No nos transformemos En una dicotomía Esto no es que Los de allá Los de acá En el caso De mi Contrincante de acá El tema aquí pasa Por trabajar unidos Si el problema es la unidad Cuando nos dividimos Pasan problemas El método Que yo les planteo Es para Solucionar lugares Y mejorar lugares Ya existentes Y para crear Lugares nuevos Y Esto nos permite Incluso recuperar lugares Que están tomados Por los rucos Por la gente En situación de calle Porque tú Hoy día Se retiran A las dos horas Se vuelven Entonces Cuando tú Los retiras Intervienes El lugar Lo bloquean Lo cierran Inmediatamente Al otro día Empiezas a trabajar No hay un problema De mayor cantidad De áreas verdes Tenemos el cerro blanco Que ya no es cerro blanco Porque está convertido Lo que dice la información formal Lo que pasa es que tenemos plazas Tenemos áreas verdes El tema es la mantención Pero aún así falta Para conseguirlo Es que no hay espacio No hay espacio Tan simple como es Buscar espacios nuevos Para crear plazas O áreas verdes No tenemos ni una posibilidad Voy a decir contigo Le voy a decir una cosa Directo a la cámara Por si acaso Para quien no quiera Ninguna duda Evidentemente Daniel Jaue No se podía repostular Ya cumplía su periodo Pero además Está con prisión preventiva Y se encuentra En estos momentos formalizado Él de todas formas No habría competido No habría estado acá Pero Fares Jaue Que es el actual alcalde Que busca la reelección Fue invitado a este programa Y decidió no venir Por lo tanto Aparece aquí Inevitablemente críticas A la gestión De Daniel Jaue Y también A quien eventualmente Podría gobernar la comuna Porque es un candidato más Y sin embargo No participa del debate Por lo tanto Se corre el riesgo De que los cuestionamientos Que surjan Hacia el candidato Que ya va a venir Jaue Estén presentes en este programa Es muy difícil Contrarrestar esas críticas Si es que no quiso Venir a participar También de la discusión Solo para quienes Se están sumando A esta hora A nuestra sintonía En Meganoticia Y en Radio Infinita ¿Por qué no está Fares Jaue Esta noche aquí? Pueden continuar Con el debate sobre esto Y déjenme aprovechar Y preguntar Porque a propósito Lo que decías tú Andrés No sabemos cuántos recursos hay Pero una vez que se sepa ¿Cómo se puede garantizar Que esos recursos Sean bien utilizados también? Transparentando los recursos A los vecinos Claramente tenemos que auditar La información financiera Yo ya más o menos la tengo Tenemos un déficit De 2.800 millones de pesos El año 2023 2.800 millones Déjenme terminar Estamos hablando De los estados resultados No, no La página de transparencia Es la que manda ¿Cuál es lo que dice La página de transparencia? 7.000 millones de pesos El déficit 7.000 millones 7.000 millones Y tenemos ¿Cómo se llama? Un presupuesto Por 62.000 millones de pesos Es el presupuesto municipal Del año 2024 ¿Dice qué? Distinto Andrés Y tenemos una pérdida De 7.000 millones de pesos Estamos hablando solamente De los estados resultados Del año 2023 Que son 2.800 El estado resultado Del año 2023 Son 2.850 millones de pesos 7.000 millones de pesos El presupuesto actual Entre el ingreso Entre los ingresos Y el gasto de vengado Ahora yo comparto Es que no nos saltemos Algo que es relevante Pero ahora yo comparto Perdón Andrés Dame un segundo No nos saltemos Algo que es relevante Estamos hablando de aquí De plata Que eventualmente Se puede estar mal manejando Se está perdiendo No está siendo bien utilizada Y por lo tanto Creo que no es trivial Si son 2.800 7.000 Perdona ¿Tú decías ¿Qué decías Respecto a la cifra? Sí La cifra Yo comparto En este punto Con Mauricio La cifra Según lo que Arroja transparencia Aborda los 7.000 millones de pesos 7.000 millones de pesos Perfecto En ese entendido Vuelvo con la pregunta Miguel También al respecto ¿Cómo se puede garantizar Que por ejemplo Para mejorar la calidad de vida La plata no se termina Despilfarrando Mal utilizando O invirtiendo incorrectamente No, la plata claramente Se ha invertido incorrectamente Tenemos un problema De dineros Que es tremendamente Preocupante Toda vez que El recurso humano O los gastos En personal Ha subido Desde 5.800 millones El año 2012 A 13.000 millones En la actualidad Pero eso no se ve reflejado En el progreso En el desarrollo De la comuna En la calidad de vida De los vecinos ¿Quién debería Ficar en ese problema? Control y en el consejo municipal Mauricio Tenía pedido la palabra También en esto Mira El problema Mucho más grave Que no que se esté invirtiendo Más la plata O otra cosa El problema Que la plata Se la están llevando Para la casa Y ese es el motivo Por el cual El alcalde Jado Está preso Por llevarse la plata Para la casa No, el estricto rigor A Daniel Jado Y no lo tienen formal Y no, perdón El estricto rigor Es que En la responsabilidad De un programa como este Para la información del público A Daniel Jado No lo tienen formalizado Por llevarse plata Para la casa Lo tienen formalizado Por malversación De caudales públicos Pero no se dice Que se haya llevado Plata para la casa Sino que los recursos No fueron bien utilizados Para el objetivo planteado Tiene cinco delitos Sí, pero ninguno dice Que él haya desviado plata A su cuenta corriente No O que se haya llevado plata A su casa Pero se han llevado plata A la casa Me refiero A la malversación De fondos Que la malversación Puede ser Mal utilización de recursos Para el destino original Para el cual se pidió El recurso Es que aquí Se ha mal utilizado La plata Ya, pero eso es distinto Así que se hallaron Plata para la casa Escúchame, escúchame Aquí hay un problema Más serio De que Los fondos No están Yo te voy a poner Un ejemplo Ley CEP En el departamento De educación 8200 millones De pesos Desaparecidos Comprobados Por la Contraloría General de la República Denunciados Y querellados Están en investigación Están en investigación Pero no se ha formalizado Para eso ha añadido Perdón, Andrés me ha pedido La palabra No, es que comparto ahí Con los colegas En realidad es increíble O sea, me quedé corto Con la información De transparencia Que me enviaron O sea, es mucho mayor El déficit que tenemos Y comparto ahí Con las personas Que es un tema de gestión Claramente hay que reparar Las zonas verdes Y es un tema de gestión Y control De la municipalidad Yo quiero agregar Algo importante Mira Sin lugar a duda El alcalde Daniel Jaue Fue el alcalde de Racoleta Pero yo quiero Invitar a todos los vecinos Invitarlo a todos A que nos olvidemos De Daniel Jaue Daniel Jaue Está siendo procesado Tiene que responder Centrémonos Hoy día ¿Puedo terminar? Es que dame Porque aquí se secunde Es el que me ha hablado En este bloque Miguel Miremos hacia adelante Lo primero que se tiene que realizar Al llegar a la municipalidad Es una auditoría Así es Claramente Una auditoría Y esa es la razón Por la cual no está farejado Hoy día aquí Tiene que llegar a hacer Una auditoría Para perseguir responsabilidades Que es lo más correcto Temazo este Termina este fuego cruzado Y viene lo siguiente Vea Interpelación Ya les explicaron A nuestros candidatos Cómo funciona la interpelación Quiero mostrar aquí Para transparencia Por supuesto del público Que están los cuatro nombres ¿No? Los cuatro nombres Mauricio Smoca Alberto Siguel Miguel Acosta Y Andrés Cáceres Los voy a doblar Estos papelitos Los voy a ubicar En esta fuente En esta pecera Donde por supuesto Yo voy a extraer Un papelito Para que genere Quién es el interpelador Y luego el segundo Para saber Quién es el interpelado Aquí están los cuatro papelitos Los vamos a revolver Para que no haya ninguna duda Vamos a ver Quién interpela a quién Les quiero recordar Que es una interpelación No pregunten Tiene que ser pregunta Que marquen diferencia Entre ustedes ¿No? Ya Interpela En esta oportunidad Alberto Seguel Alberto pase Y se ubica En ese lugar Donde está ese punto azul Y le va a tocar Interpelar ¿Quién saca ese revicto? Ya lo olvidé ¿Saco yo o saco? Ah, Alberto Venga para acá Tiene que sacar usted el papelito Usted tiene que elegir A quién interpela Vamos a ver Ya Aquí Y usted va a interpelar En esta oportunidad A Miguel Acosta Alberto interpela A Miguel Tienen dos minutos A partir de ahora Miguel ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Miguel pregunta Mira Los llaneros solitarios No logran administrar Los dos son muy independientes Fuera de pacto Ninguno de los dos Está apoyado Por ningún partido político Juntamos la firma Y nos inscribimos ¿Cuántos candidatos A concejales llevas tú? ¿Cuál es tu equipo De concejales? Porque cuando uno va A ser candidato alcalde Necesita llevar Candidatos a concejales Necesita tener un equipo De concejales Que te respalden Y te apoyen Entonces quisiera saber Primero ¿Cuántos concejales Nosotros tenemos Cinco concejales En este minuto Y que estamos trabajando Fuertemente En los territorios Pero más allá De los concejales Lo importante muchas veces Es el contenido del programa Y cómo vamos a financiar Ese programa Desde ahí yo creo que Lo importante más Que tú tengas un apoyo Concejal Que posiblemente Ni siquiera sean escogidos Que tengamos la estrategia De qué vamos a hacer En un minuto determinado Cuando no tengamos El consejo a favor Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Pero es importante Trabajar en equipo A eso apuntaba mi pregunta El trabajo en equipo Es trascendental Ahora la otra pregunta Porque tener concejales O un equipo de concejales No te asegura Que vayan a salir Los cinco o los seis concejales Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Desde ahí claramente Tú tienes que generar estrategias Con un consejo en contra Uno trabaja con la fe De que sus candidatos A concejales Van a salir electos Y ese es el trabajo Ahora mi pregunta Mira Otra pregunta que tenemos Normalmente los independientes Y aquí también aprovecho El espacio Se nos tilda En distintos sectores A mí han hecho videos En redes sociales Han dicho cosas Que yo soy de la UDI Etcétera, etcétera, etcétera ¿Eres de la UDI? No, soy independiente He sido totalmente independiente Y estoy en esta elección Juntando a la firma Ahora Mi pregunta Para ti es la siguiente Y déjame argumentar Porque tus vecinos Vecinos del sector Me contaron Y quiero corroborar la información Para que tú me lo digas Que tú hace un tiempo atrás Apoyaste a Fares Hague Que iba a ser el próximo alcalde Entonces ¿Eso quiere decir Que tú eres de izquierda Y quiero confirmar esa información? No, no, no ¿Tienes un pensamiento más de izquierda? ¿Eres más de ser? Nunca he apoyado a Fares Hague Pero sí apoyé a Daniel Hague Porque pensé en un proyecto transformador En un proyecto más humano Que eso es totalmente distinto Pero lo que me llama la atención Que tú La vez pasada La elección pasada Apoyaste aquí al candidato Smok Estuviste llamando Por las redes sociales Que votaran por él Pero ahora No sé qué pasó ¿Por qué te veo en un lugar distinto Y no con él? Te lo explico En cinco segundos Él era el candidato Escúchame Él era el candidato de oposición En contra de Hague Y yo no quería más Hague En la comuna Y yo apoyé a Mauricio por eso Tiempo de la interpelación Muchísimas gracias Pueden volver a sus podios Vamos a volver a esta otra sección Que dice así ¿Cuánto sabe de su comuna? Ah, ¿cuánto sabe de su comuna? Mira, la siguiente pregunta La vemos en pantalla Se la repito A quienes nos están escuchando También por Radio Infinita La pregunta dice ¿Cuántos liceos bicentenario Tiene recoleta? ¿Cuántos liceos bicentenario? No es necesario que los nombres Pero si saben ¿Cuántos liceos bicentenario Tiene recoleta? Pueden anotarlo ahí En su pizarra Escriben ¿Cuántos liceos bicentenario? ¿Cuántos? Si tienen los nombres Ideal Pero no es necesario Aquí ustedes anotan Y van marcando En su pizarra Bueno Tenemos entonces Y voy a partir En esta oportunidad Aquí, ¿no? Con Mauricio Vamos a partir Con Mauricio Aquí Él nos va a mostrar Él muestra su pizarra A la cámara que viene Acercándose ahí Acérquese nomás, por favor La Stevi, ¿no? Que nos muestra Sí, sí, ahí va Aquí está Aquí, primero Mauricio ¿Son colegios municipales? No, liceos bicentenario Liceos bicentenario Ya Muestre Muestre Mauricio Ya Muestra ahora Miguel Su pizarra Muestra ahora Aquí Alberto Dice Tres liceos Y Andrés Muestra su pizarra Cuatro liceos La respuesta correcta La vemos en pantalla La menciono también Son Tres liceos El liceo industrial Rafael Donoso Carrasco El liceo industrial Y de Minas Ignacio Domeico Y la escuela básica Nueva Aurora de Chile Reconocidos como los liceos Bicentenario En la comuna De Recoleta Siguiente pregunta Que también vemos en pantalla Y les leo a partir de ahora Vayan borrando su pizarra No, ahí le va Le voy a sacar mal la nota Tampoco está en la PSU ¿Cómo se llama ahora la prueba? Páez, ¿no? Páez Páez, sí Ya Hace cuántos años Funciona en la comuna El famoso bar Quitapenas Ah Qué gran nombre, ¿no? Qué gran bar, por supuesto ¿Hace cuántos años funciona? Si saben el año En que empezó a funcionar O cuántos años tienen ¿No? Ustedes pueden ir anotando Hagan sus cálculos Si no saben Intenten acercarse a la cifra Ya tiene respondido aquí Tiene Miguel también Su respuesta Estoy mirando qué pasa con Alberto Y también con Andrés Que está anotando Y tiene, por supuesto Ya sus respuestas Vamos a partir Aquí, junto a las respuestas En el caso de Andrés primero Andrés, muestra tu pizarra Dice desde 1821 Alberto, muestra tu pizarra Dice 99 años Mauricio, muestra tu pizarra 100 años Y Miguel, muestra tu pizarra Desde 1909 La respuesta correcta La vemos en pantalla Es efectivamente Desde 1909 Tiene 115 años De edad El famoso bar Quitapenas Vamos a otro tema Que le preocupan A los habitantes De la comuna Sin duda Este también es bien relevante Y que por supuesto Ha generado discusión Tanto política, social Como judicial El siguiente escáner Vea Mi algoritmo de búsqueda Me traslada A nueve años atrás Cuando Recoleta Hacía noticia Porque su alcalde Había creado Una farmacia popular Si el medicamento En la realidad Cuesta mil pesos Y la farmacia popular Lo está vendiendo En 500 Esos 500 que faltan Lo está poniendo El erario De la municipalidad Rápidamente La medida se convirtió En un referente Reducía el gasto De bolsillo De los vecinos Es decir El costo en medicamentos Que no cubre Los sistemas previsionales Ni el Estado Chile tiene un alto Gasto de bolsillo Comparado con los países Por ejemplo De la OECD Gran parte De ese gasto de bolsillo Alrededor de un 30% Tiene que ver Con el gasto en medicamentos Me encuentro con comunas Que replicaron el modelo Y la creación De la asociación Chilena de municipalidades Con farmacias populares Que a pesar de haber pagado El doble Lo que esperábamos pagar Por el petitorio mínimo Llegaron valores 80% 40% más baratos Que los que se pagan Las cadenas Lo que de todas maneras Es un éxito Pero luego me sorprendo Al ver que la asociación Enfrentó una crisis financiera Muchos proveedores Reclaman millonarias deudas Y fue ordenada La liquidación De la entidad Todas tienen Mensualmente Una deuda Que van acumulando Y que es imposible De esconder Y si no trasladas Dinero de otros lados Esa deuda Sigue creciendo Para bajar los costos Las farmacias populares Costearon los gastos Desde otras arcas Y el modelo Bajo el cual Ahora operan Estas farmacias Municipales Es otro al planteado Inicialmente Por el exalcalde Según los datos Recopilados Les pregunto Candidatos ¿Es posible Mantener este sistema En un nuevo periodo Alcaldicio? Fuego cruzado Fuego cruzado Buena pregunta Que se hace Pésima administración Hay problemas económicos En la farmacia popular Pero no solamente Hay problemas económicos Sino que hay problemas De medicamentos Yo conversé con una vecina Hace un par de días Me dice De los 12 meses del año 6 meses puedo ir Buscando mi medicamento Porque los otros 6 meses No está Ya, aquí A ver Miguel Sí, yo creo que es una Medida positiva Toda vez que los vecinos Y vecinas tienen acceso A medicamentos A un bajo costo El problema Pasa por la gestión Justamente Y desde ahí Yo creo que se tiene Que fiscalizar Revisar los recursos Traspasados Desde el Estado Desde la municipalidad Porque resulta Que la Cenabat Entregó un índice De enero a julio Y en ese índice Recoleta En el cumplimiento De su programación Tiene un 93,1% Es decir Bajo De las 160 Farmacias populares Que existen A nivel país Recoleta está En el lugar 138 De gestión Mauricio ¿Fue una buena idea Las farmacias populares? Fue una buena idea Es una buena idea Es, no fue Es una buena idea Fue y es Ya Y creo que En mi periodo Alcalde Yo voy a mantener La farmacia popular Mejorada Con una canasta De medicamentos Que llegue a la comunidad De buena manera Hay que mejorar La gestión Hacer los balances Que corresponden Me a me Y esos balances Hacer los públicos Hacia los recoletanos Perfecto Mantiene la idea Andrés ¿Tú consideras que fue Una buena idea Y si es así ¿Mantendría las farmacias populares? Todos los beneficios Para los vecinos Se mantienen Las farmacias populares Es una buena idea Pero hay un trasfondo también Primero Tenemos que evaluar El precio real De los productos Porque hay personas Que se han encontrado Con precios más baratos En farmacias privadas También la calidad De los productos Porque no sabemos Cómo afectar los productos En cierto tiempo A las personas También de dónde De dónde se traen Los productos Porque se traen De países bajos ¿Por qué no le compramos A laboratorios Chile Por ejemplo Y dejamos los recursos En nuestro país? Pero si es una buena idea Y la mantengo Ahora Pero no debería uno Velar en este caso Por el bien Del habitante De la comuna Más que estar preocupada Por si el laboratorio Es chileno O extranjero Si el precio es más barato En otro laboratorio No debería ese ser ¿Es el norte De la farmación popular? Así es Es el mandato que tenemos Trabajar por nuestros vecinos Lo mejor para ellos Yo quiero aprovechar Dame un segundo Saludar Si me da ahí la cámara La señora Erika Benavides En Racoleta Ahí cerca de la calle Dora Que fue la persona Que hizo La idea Que lanzó la idea De la farmación popular Es una vecina Ni siquiera fue El exalcalde Daniel Jau Entonces Volvemos a repetir Y yo creo que estamos Todos de acuerdo Hay que mejorarla Hay que trabajar Sobre todo porque deja déficit Miguel Perdón ¿Cómo se hace más Para evitar que se convierta En una herramienta De influencia política? Porque de alguna manera Se acusa a Daniel Jau De eso también Pero que hubo una tentación Para cualquiera de ustedes Si es que llega Exactamente Él sacó dividendos políticos Durante dos elecciones O reelecciones Y desde ahí Somos los alcaldes Y ahí yo creo que Se tiene que crear Y dar más autonomía A la farmacia popular A través de un modelo Cooperativo de usuarios En el cual sean los usuarios Quienes tengan mayor participación A través de una cuota de membresía A través de una cuota de membresía Y que esa cuota sea reinvertida Para poder mantener Los precios bajos también Y ahí posiblemente Podemos evitar El gasto de recursos municipales Que requiere una farmacia municipal En muchas ocasiones Cuando tiene un déficit Y claramente Reconozco aquí la duda Andrés Andrés y luego Mauricio Esperemos un poco Alberto Andrés y Mauricio Juan Manuel Mira, sabes que hace poco Yo estuve con Carmen Gloria Miranda De la unidad vecinal Número 18 Del lago Chungará Y ella tiene una idea Bastante buena Aterrizar los medicamentos A las juntas vecinales A las unidades vecinales Claramente Utilizando también La misma temática De las farmacias populares Dando beneficio A más A llegar más cerca Ahí hay un problema Ahí hay un problema De regulación Ahí hay un problema De regulación La ley de fármacos ¿Cómo se hace Para tener un control de gestión Que no termine Dirapidando los recursos? Porque este ha sido Uno de los grandes problemas Que se ha puesto Sobre la mesa Respecto de cómo se administran Una buena administración Una buena gestión De la municipalidad Y teniendo gente competente De los municipios Por supuesto ¿Hay otro proyecto popular Que le parezca destacable? Sí, pero quiero Complementar un poco El tema de la farmacia popular Estamos confundiendo La farmacia popular Con la Chifar ¿Y por qué? Porque la farmacia popular Vende medicamentos Solamente comprado A Cenabast Aquí no Hay medicamentos Que se traigan Del extranjero Primera cosa No será del extranjero Pero es lo que entrega A Cenabast Y Cenabast Pero también puede comprar La municipalidad También puede comprar Pero no lo hace No lo hace Hasta el día de hoy La que sí Traía los medicamentos De afuera Era la Chifar Donde estaban Los mismos Insumos Que se vencieron Que los tuvieron que Botar a la basura Y todo el tema Que la mayoría De los recoletanos Conocen Ya, pero yo te preguntaba Si hay otro proyecto popular Que sí destacaría Porque hay varios otros más La óptica popular Ya Yo creo que también Es un buen proyecto Yo creo que eso Hay que mejorarlo Hay que ampliarlo Y hay que buscar Las fórmulas Para llegar A más público En general Los proyectos populares Son una buena idea Comienzan con una muy buena idea El problema Pasa después Cuando vamos a la gestión Y ahí es donde Comenzamos a tener problemas Este es un gran punto Perdón ¿Cómo se mide el éxito De un proyecto popular Más allá De que efectivamente A la gente le parece atractivo Cuando en el fondo Lo que uno tiene que hacer Es la contabilidad Y después Si efectivamente Lo terminó Dejando endeudada A la comuna Más allá Del impacto mediático Que puede tener Para mí tiene dos KPIs básicos A ver Primero Una política pública Tiene que ver Con el impacto En la población ¿Cuántos recoletanos Se ven beneficiados Con determinada Idea popular Y segundo Son los estados De resultados En el punto de vista económico Porque estas ideas No pueden Dañar El erario municipal Deberían incluso Al revés Ser un aporte Al erario municipal Entonces Si esta política pública No cumple Con estas dos líneas Bases Ahí estamos en problemas Yo creo que hoy día La farmacia Según lo que yo escuché Y lo transparento Del actual alcalde Farejado Y candidato Dijo que la farmacia Tenía 40.000 recoletanos Que lo usaban Y la óptica 55.000 Yo he pedido Los datos Por transparencia Y no existen Los datos De cuántos recoletanos Se atienden O cuántos recoletanos Son beneficiados Entonces Claro El dato duro Y certero no está Y ahí es donde Tenemos que trabajar Ahora Los beneficios Son para las personas Que tienen 40% De registro Los hogares No 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 Tienen acceso Entonces Porque eso Todo público Todo recoletano Tiene derecho Tiene derecho A comprar En la farmacia No importa Su bien de ingresos No importa Ahora No ponen límites Es distinto El tema De los recoletanos Que se atienden En los consultorios Que reciben Los medicamentos Gratis Aquí tiene un costo Perdón Siguiendo esa misma lógica ¿Cómo ustedes No como C ¿Cómo ustedes Garantizarían La equidad De la distribución? Porque precisamente Aquí se puede generar Una inequidad De la distribución Por ejemplo De medicamentos Aquí es un tema Muy sensible ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Lo ha pensado? Para evitar que La farmacia Termine profundizando El problema Que actualmente tiene Claramente se tiene que Medir con indicadores De gestión Tanto de la rentabilidad De lo que está produciendo La farmacia Y la distribución Del producto de calidad Hacia nuestros vecinos Y la medición No solamente se tiene que hacer De forma cuantitativa Se tiene que hacer De forma cualitativa Y la forma cualitativa Es llevar al consejo civil Hacer evaluaciones estadísticas Si a ustedes les gustan Los proyectos populares ¿Tienen en mente Algún otro que no existe Hoy día en Recoleta Que les gustaría crear? ¿Han pensado en alguno? No Hoy día Hoy día en Recoleta Hay una seuda veterinaria Perdón Nosotros hemos pensado Aquí hay uno que tiene pensado Y lo tiro contigo Miguel Más que popular Más que popular Hemos pensado en una sala De sonido de sonido municipal Para los jóvenes Músicos Artistas Artistas en Recoleta ¿Veterinaria real? ¿Veterinaria real de alcance Imagino que debe ser Como el gran cortafuegos Que deberían definir Para evitar que una situación Como esta Se vuelva a repetir? Parto contigo Mauricio ¿Qué tienes en mente Para evitar que una situación Como esta se repita? Yo creo que Te quería Cuando te pedí la palabra Quería comentar La transformación Que ha surgido La municipalidad de Recoleta Al transformarla En una empresa La función del municipio Desde mi punto de vista Es completamente distinta Como se está manejando hoy día Te voy a poner un ejemplo A ver De los consultorios Que hoy están hoy día Están todos destruidos No se está atendiendo gente En los consultorios La gente se atiende En las parroquias En los clubes deportivos En los centros Porque Se dio la idea De que había que Reformarlos Mejorarlos Pero Estuve en una reunión Hace unos días atrás Con la asociación De funcionarios De la salud Y me contaron Una historia Que yo verdaderamente La desconocía No falté Por rápido por favor La desconocía ¿Qué es lo que sucedió? Se inventó A escondidas La constructora popular Y la constructora popular Comenzó a reparar Los consultorios Y como era Tan mala No fueron capaces De terminarla Entonces una mala empresa Exactamente En la práctica Exacto Entonces ¿Quién se perjudica ahí? Son los vecinos Que no tienen Donde atenderse Ok Se nos fue el tiempo ya Vamos a lo siguiente Señor director A la siguiente Interpelación Interpelación Voy a sacar Me quedan dos nombres Porque quiero recordar Que ya participaron De la interpelación Miguel Acosta Y Alberto Seguiel Por lo tanto Voy a sacar Los dos papelitos Los dos papelitos Que quedan Este va a interpelar A este Interpela Mauricio Smoak A Andrés Cáceres Mauricio Usted es el interpelador Andrés es el interpelado Mauricio Se para de este lado Mirando hacia acá Y Andrés Al frente Para ser interpelado Tienen dos minutos A partir de ahora Recuerden Es una interpelación Marquen sus diferencias A partir de ahora Mira Te quiero consultar ¿Qué es lo que hiciste tú Por Recoleta En estos últimos tiempos Cuando han existido Toda esta cantidad De denuncios ¿Cuál ha sido tu actitud Como candidato alcalde? Yo he hecho muchas cosas Por Recoleta Porque mi trabajo Me lo permite Fui ex funcionario De la policía Investigaciones de Chile Y me recorrí A todo el sector De Recoleta Haciendo investigaciones Haciendo persecución De delincuentes Y constantemente Conozco bastante Bien el barrio No lo conozco De memoria claramente Pero por mi trabajo Estuve ahí en Recoleta Pero tu trabajo Es una cosa Y tu actuación Como miembro De una organización Política Es otra Tú cumplías con una función Que era remunerada Y que tenías que hacer la pega Yo lo que te quiero Te estoy preguntando ¿Qué hiciste tú Por Recoleta? ¿Qué denuncias he hecho? ¿Qué fiscalización han hecho? ¿Qué ha sido tu estudio De Recoleta? Bueno, más que lo que hice Es lo que puedo hacer Por Recoleta Primero Claramente Transparentar Qué está pasando Con la corrupción Sacar personas corruptas Por ejemplo Que se vienen a servir De un cargo público Sin competencias Por ejemplo Por ejemplo Si no sé Si usted no tiene Las competencias Administrativas Para poder liderar Un municipio O estrategias policiales O militares Para sacar la delincuencia De esta comuna Más de lo que hice Por la comuna Es lo que puedo hacer Por la comuna Pero no has hecho nada En el fondo He hecho mucho Por mi país Primero Bueno, pero Si somos todos chilenos Todos hacemos cosas Por nuestro país No necesariamente No necesariamente Tienes que ser Haber nacido en la comuna 100% Para poder hacer algo Por tu comuna Yo vivo en la comuna Pero claramente Estoy empapándome Al 100% Yo te pregunto Porque yo en verdad No te conocía Te vengo a conocer recién Y por eso que te pregunto Qué has hecho tú Por Recoleta Ahora me conoce Puede ver mi currículum Y se va a sorprender Voy a ver tu currículum Que va a ser personal Yo ya vi el suyo Lo viste Viste que he hecho Hortas cosas Sí, pero sus competencias No son para liderar Un municipio Eso es lo que tú crees No tiene la competencia Pero la diferencia Entre tú y yo Ni administración Ni estrategias policiales Ni militares Tu diferencia está Conmigo En que yo Me dediqué Y no es suficiente No es suficiente Tiempo Termina la intervención Vuelven a sus puestos Vamos a lo siguiente Señor director ¿Cuánto sabe De su comuna? Últimas dos preguntas De cuánto sabe De su comuna Esta pregunta Vamos a ver Si es que al menos Se acercan al número No es evidentemente Imposible Que se lo sepan De memoria Al dedillo Y al detalle Pero ¿Cuántos adultos mayores Sobre 60 años Tiene la comuna? O adultos sobre 60 años Tiene la comuna Según las proyecciones Del INE al 2024 Que es básicamente Un cálculo Que permite Entre otras cosas Establecer Y por lo tanto Permite también Desarrollar políticas Para mayores de 60 años ¿Cuántos adultos Sobre 60 años Tiene la comuna? Ya Están aquí respondiendo Están Acercándose Algunas cifras Tiene aquí Anotado Mauricio Miguel Tiene anotado También Está en estos momentos Respondiendo Alberto y Andrés Tienen aquí Ya Sus números Señor director Vamos a mostrar Las pizarras Usted elija Ahora Usted Por donde quiera partir Yo lo voy siguiendo Ya Aquí Va a partir Con Miguel Miguel dice 39.419 adultos Sobre 60 años En Recoleta Mauricio dice 4.000 Muestra la pizarra Porque es para la televisión A la cámara No, 40.000 Ah, 40.000 40.000 Perfecto 40.000 Estaba mostrando En estos momentos 70.000 Alberto Y Andrés Dice 64.000 La respuesta correcta Y precisa Según las proyecciones Del Instituto Nacional De Estadística Al 2024 Es la que vemos En pantalla Dice que Recoleta Tiene actualmente 22.604 Adultos Que están Por sobre los 60 años La última pregunta Del programa Dice así Esto es una pregunta Que puede ser Como de Cultura General Se quiere ¿Quién inauguró? ¿Quién inauguró El Cementerio General? ¿Quién inauguró El Cementerio General? Esta Es una pregunta Interesante Estoy viendo Como responden aquí Está respondiendo Están respondiendo Ambos los candidatos Y les recordamos Que este programa Que se emite Por meganoticias.cl Nuestra señal Meganoticias Ahora también Y por Radio Infinita Se repite luego Por nuestra señal De aire Mega 2 La segunda señal De televisión abierta Que tiene nuestra pantalla De mega Vamos a mirar A partir de ahora Las respuestas Acérquese nomás Por favor Y usted va eligiendo Y vamos viendo En este caso Partimos con Andrés Andrés dice Bernardo Higgins En 1821 Bernardo Higgins Dice también Aquí Alberto Veamos Que es lo que pone También Mauricio Smoke 1821 Y dice también En este caso Miguel Acosta Bernardo Higgins La respuesta correcta Ustedes pueden ver Aquí acertaron todos Es Bernardo Higgins Y para ser más preciso Fue el 9 de diciembre De 1821 Vamos a la pausa Nos quedan todavía Cosas por revisar Vamos a mirar Como les fue En las preguntas Volvemos de inmediato Estamos de regreso Vamos a revisar De inmediato Cómo les fue En las preguntas De cuánto sabe su comuna Lo vamos a proyectar En pantalla Para saber Cómo estuvo La tabla de posiciones Por decirlo de alguna manera Alberto Seguiel Apuntó a cuatro De las seis preguntas Que dio en primer lugar Aceptaron a tres Tanto Miguel Acosta Como Mauricio Smoke Llevaron por lo tanto Empatados en el segundo lugar Y en el último lugar Andrés Cáceres Que acertó solamente A una En este caso La última pregunta Que formulamos Sobre cuánto sabe De su comuna Estamos llegando al final Pero antes Y como siempre Los candidatos Tienen algunos segundos No para poder expresar su idea Hicimos un sorteo previo Al comienzo del indeciso Si comienza Con 29 segundos Miguel Acosta A partir de ahora En 29 segundos Contamos con un equipo humano Técnico y profesional Con experiencia En el área pública Lo que permitirá La implementación De políticas locales Adecuadas Y de acuerdo Al desarrollo De cada comunidad Junto al buen uso De los recursos públicos Es fundamental Terminaremos Con la sobre ideologización Que está instalada En la municipalidad De Recoleta Pondremos al habitante De la comuna Como prioridad central Y no a una ideología O a un partido político Te invitamos A ser parte De este proyecto Político Social Comunitario Identitario Muchas gracias Muy bien Muchísimas gracias Miguel Acosta Con sus 29 segundos Tiene 29 segundos A partir de ahora Andrés Cáceres Nuestra comuna En este momento Está con corrupción En todas sus formas Voy a auditar Voy a auditar Voy a evidenciar Y voy a llevar A la opinión pública A las personas Que se han venido A servir De nuestro dinero De nuestro recurso De forma ilícita ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer Con competencias reales Competencias profesionales Policiales y militares ¿Con quién lo voy a hacer? Lo voy a hacer Con ustedes vecinos Los invito Al proceso del cambio Muchas gracias Muy bien Tiene 29 segundos A partir de ahora Mauricio Smok Mauricio Bueno Quiero comentarle A los vecinos De Recoleta Que la comuna Hoy día Está invadida De delincuentes De sinvergüenzas De traficantes Y la primera medida Que vamos a optar En conjunto Con la ciudadanía Es volver Con la seguridad Ciudadana Vamos a encender Las cámaras Y vamos a incorporar Las cámaras Que sean necesarias Con sus respectivos pórticos Recoleta Necesita seguridad Recoleta Necesita que sus vecinos Vivan en tranquilidad Que puedan salir a la calle Y que no se acostumbren A estar encerrados Muy bien Muchas gracias Mauricio Por último 29 segundos Según el sorteo Le corresponde ahora Alberto Seguel Vecinos Quiero decirles Que todos juntos Vamos a hacer el cambio Que necesitamos Ya han sido muchos años De abandono De que hemos sufrido Al caminar por las calles De nuestra comuna No más Estamos cansados Así como tú Yo también estoy cansado De salir cada día De mi casa Y sufrir el mal estado De nuestra comuna Juntémonos Unámonos Ustedes Yo Todos juntos Recoleta 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 nos une Y Recoleta nos une Para salvarla Del abandono Y del deterioro No más partidos políticos No más negociados Los vecinos De Recoleta Muy bien Tiempo Les quiero agradecer Miguel Mauricio Muchas gracias por estar aquí Andrés Alberto También muchísimas gracias Gracias por haber participado De este debate Una lástima Que no haya querido participar Para ese Jago Y que estuvo invitado Por supuesto Y que es el actual alcalde Que fue designado Tras la destitución De Daniel Jago Y que va a postular ahora A ser electo Como alcalde de Recoleta Pero en fin Son las reglas también De la democracia Quien quiere participa Y quien quiere se puede excusar La próxima semana Los candidatos De la comuna de Concepción En este indeciso Que va todos los martes De 8 a 9 de la noche Por Meganoticias Ahora Y también por Radio Infinita Y que luego se repite En nuestra señal Mega 2 Nos vemos en un momento más En Meganoticias Prime Y nos juntamos La próxima semana En otro Indecisos Elección Municipal Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!